Ella es licenciada en Recursos Humanos, son militante desde el año 2004. Digo la edad que tiene, ¿verdad? Tengo. Tiene 31, no parece, digo. Es madre de una hija, vecina de aquí de Vicente López. Es electa consejera escolar en el año 2009 por el Acuerdo Cívico y Social. Actualmente preside de la Comisión de Acción Social del Consejo Escolar de Vicente López. Y ella es Julieta Adís Duprat. Les aplausos y la colaboración. Buenas noches a todos. Les anticipo que hablar no es mi fuerte. Pero bueno, gracias por estar. Gracias a las consejeras escolares que vinieron. Gracias al personal del consejo que vino. Bueno, nada, qué decir. Es un honor compartir la vida con Paola y con la gente y la coalición que tanto quiero. Y bueno, mi compromiso va a ser el de siempre. Seguir luchando por las escuelas públicas para brindarles calidad, con una gestión transparente, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. y trabajar más comunadamente con docentes, auxiliares, gremios, para que pueda seguir adelante de una vez la educación pública que tan relegada está en la Provincia de Buenos Aires. Mantengo mi compromiso hasta diciembre y esperemos, porque estamos en la lista ganadora. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias a todos.